Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martín Cho. Soy Tony con Hollywood Dex y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Bienvenido de nuevo, aquí estamos presentes los tres caballeros. ¿Qué me dicen Martín, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, Tony. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Martín? Excelente, mano. Todo bien, todo bien. Ya listo por acá. Ya con la pala lista. Oye, caballeros, pregunta. ¿Está al ladito en sus áreas? ¿Qué tal el clima está ahorita? No, de hecho ha estado sorprendente el clima. Todas las semanas estuvo de playera. 80, 81. Y hoy en la tarde bajó un poco la temperatura, pero ha estado bastante bueno para trabajar afuera. No, qué bien. Martín, no sé ahorita en qué parte del mundo estás tú ahorita. En Saskatoon. Estamos a menos 6 grados centígrados. No sé cuánto sea en Fahrenheit. Pero ya aquí ya hay nieve. Fíjate que lo que pasó es de que cuando me fui no había nada de nieve y medio hacía un poquito de viento. Y ahora que regresé ya hay nieve. No mucha, pero ya hay nieve. Y hasta se siente raro como que llegué a otro país que no conocía. Pero caballeros, así como habíamos dicho de antemano y lo prometido es deuda, por ende entonces, así como se compartió con Christopher, con el amigo Tero Handyman Services hace un par de semanas, les debemos a ustedes un episodio aquí con un colega de ellos, con un colega de Puerto Rico. Y por ende invitamos aquí a Gabriel Vázquez, el más bien conocido como Mr. Metals LLC. Bienvenido, Gabriel. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Bienvenido, Gabriel. Hemos escuchado la leyenda de un tipo soldador allá por esas áreas de Puerto Rico. Bueno, cuéntanos quién eres y cuéntanos de ti. Pues mira, eso dicen es cierto. Yo soy Gabriel Vázquez. Me conocen ya por ahí como Mr. Metal. Es bien raro cuando escogimos este nombre entre mi esposa y yo. Yo nunca pensábamos que fuese a llegar a esto y ahora me ve gente por la calle y la gente ni sabe mi nombre. Y me dicen, Mr. Metal, ¿qué eres tú? Nadie, no se sabe mi nombre. Pero nada, soy un joven de 26 años. Nací y criado aquí en Puerto Rico. Salí de los Estados Unidos, salí hacia los Estados Unidos cuando terminé mi high school. Con una beca de pelota. Jugué béisbol muchos años. Ajá, ¿con qué posición? Jugué outfield toda la vida. Toda la vida. Lefield, center, right. Me movían. No llegué. No llegué. Pero terminé. Gracias a Dios tuve una beca deportiva que ayudó a pagar por los estudios universitarios. Tuvo un año en Iowa. Hice un transfer a Nueva York. Tres años. Terminé el bachillerato y después terminé el bachillerato. Me quedé dos años más haciendo una maestría. Y luego de terminar esa maestría, la historia larga y corta fue que regresé acá a Puerto Rico. No sabía qué hacer. Entré en el mundo de la construcción porque ya tenía un background anterior. Trabajé con mi suegro como su ayudante de contratista general en Nueva York. Haciendo mucho de lo que usted se dedica. Muchos decks, muchas puertas y ventanas. Él era contratista general. Y hacíamos lo que tocase, lo que el cliente quisiera. Remodelaciones de baño. You name it. Un montón de diferentes cosas. Mientras iba a la universidad para poder tener algún tipo de ingreso. Y con ese background, cuando regresé a Puerto Rico, no quería volver al mundo de la educación como maestro. Y empecé por ahí. Entré a una compañía de construcción. Me moví a otra. Me moví a otra. Estudié soldadura. Me moví otra vez hasta que mi esposo me dijo, hasta que no te vayas por tu cuenta vas a seguir moviéndote. Ya está bueno. Y pues entonces decidimos echar para adelante esta idea de Mr. Metal. Y aquí estamos. Oye, hermano. Estás pesado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo con Mr. Metal, Gabriel? Pues mira, un año y dos meses. Un año y dos meses. Ok. Pero soldando, ¿hace cuánto aprendiste a soldar? Pues yo te diría que voy como por un poquito más de dos años. O sea, no... ¿Ahora recién? Sí, no llevo mucho tiempo en esto, pero desde que entré ha sido todo. O sea, yo entré en este mundo de la soldadura y yo no quería saber de más nada. Y así ha sido. Y por eso he podido entrar tan de lleno y, ¿verdad? Poder aprender tanto y tanto. Y de lo que todavía se aprende. Pero no llevo 5, 10, 15 años. Pero tienes 26 años, Gabriel. Estás joven todavía. Ya cuando tengas 36, entonces vas a tener 12 años trabajando ya. Eso es así. ¿Cuáles son los planes, Gabriel? ¿Cuáles son los planes a futuro, a largo plazo? Pues mira, con el negocio como tal, yo quisiera crear este... Desde el principio he dicho que no quiero crear un negocio de estos que, por ejemplo, se retira o fallece Mr. Metal y se acaba la compañía. Tengo, quiero crear algo generacional. Quiero que mis hijos y mis nietos, tal vez no mis hijos, pero familiares que quieran continuar con este movimiento porque siento que es algo beneficioso. Es algo que tiene el potencial de llegar a eso y quisiera poder estructurar esta idea de tal manera que me sobreviva a mí. Y quiero llegar a ese punto ya 5, 10 años en el cual yo pueda tener un equipo de muchachos que podamos trabajar por departamento. Por ejemplo, tener un equipo de 2 o 3 soldadores que se dediquen a los pasamadas. Quisiera tener 2 o 3 muchachos que se dediquen a hacer los portones. Tener 2 muchachos que se dediquen a hacer techo. Entonces, poder movernos alrededor de la isla de esa manera. Que cada vez que nos llaman, mira, estoy buscando un techo, pues yo digo, pues estos son mis expertos en eso. O mira, necesito pasamadas. Estos son mis expertos en eso. Y pues llegar a ese punto en el cual podamos cubrir todas las bases con gente que se especialice en esas cosas. Y ahorita hablando de porcentaje, ¿qué tan posible es eso? O sea, para llegar al 100 con esa meta que tienes tú, ¿dónde estás ahorita? ¿Es algo palpable o todavía no? Sí, sí, es algo bastante palpable. Para llegar ahí a un 100%, yo te diría que estamos ya entre un 40 a un 50%. Ahora mismo, honestamente, lo que hace falta es dos o tres camiones más y más empleados. Y podemos lograrlo. O sea, que es cuestión de nosotros poder acoplarnos con los que somos ahora. Para que ese núcleo y ese grupo de personas que están desde el día uno, cuando lleguen otras personas, puedan continuar llevando lo que ya se ha creado. Tomar la batuta y seguir como líderes. Es correcto, es correcto. Gabriel, ¿por qué la soldadura y cuál fue el proceso que te llamó la atención? Pues cuando yo estaba trabajando para esta compañía, que nosotros nos dedicábamos a convertir los contenedores en casas, en oficinas. Y el jefe mío en ese momento me vio así, joven, me gustaba la construcción, me gustaba aprender. Y un día vino de mí y me dijo, Gabriel, necesito que aprendas a soldar. Y yo dije, ok, nunca lo había hecho en mi vida, no sabía lo que era. Y dije, porque ahora mismo yo soy el único, y como soy el único, nos vamos a atrasar con el trabajo. Y yo dije, pues no hay problema. Me metí en YouTube. Al otro día llegué, me puse la ropa de él, la careta de él, los guantes de él. Muchacho, y cuando vi esas chispas de soldadura, de ahí para acá el resto de historia. Empecé con el proceso de hilo, lo que es conocido como flux core. Hilo revestido, que no necesitamos gas, no necesitamos nada. Y luego de varias semanas trabajando en esa compañía, porque empecé a buscar dónde yo puedo estudiar esto. Allí en Puerto Rico. Empecé a buscar información, descubrí lo que es la American World in Society, un sinnúmero de cosas. Después de varios meses, viendo a ver dónde estudiaba, escogí un colegio. Llegué, estudié, salí de allí, empecé a trabajar de soldador, y ahora estoy dando clases en ese colegio. ¿Cuánto tiempo duró el curso ese? Ese curso duró, yo te diría que unos tres o cuatro meses, porque yo llegué con cero conocimiento, pero llegué con que quería aprenderlo todo a la vez. Y pues como vieron que yo estaba tan entusiasmado y todo, me dejaron coger dos cursos a la vez. Si yo cogí el curso de varilla, que es el fundamental, y el curso de hilo, los dos a la misma vez. Yo iba dos veces en semana, a veces tres, a veces cuatro veces en semana. Y no es algo que nosotros hacemos a menudo, pero cuando hay una persona que quiere y quiere y quiere, o sea, es difícil decir que no. Ellos me vieron a mí tan entusiasmado y decían, ven el miércoles, ven el jueves, ven el sábado, ¿puedes el lunes? Y yo siempre te voy a decir que no. Claro. A ver, hermano, para aquellos que no sabemos, yo no sé, pero ya lo he compartido, ¿no? A mí la única ahorita faceta que me interesa, que me gustaría aprender, es la soldadura. Entonces, explícanos qué es, para aquellos que no sabemos, qué es lo básico que estás diciendo, lo que es del hilo o la varilla, y qué es la comparación a lo que es lo otro, ¿no? ¿Qué son las diferencias? Pues mira, hay muchísimos, muchísimos procesos de soldadura, pero los más básicos, y lo podemos resumir todo en tres procesos. Tienes el proceso de varilla, que es el más común, es el más viejo, el más histórico, el más tiempo que tiene. Tenemos lo que es soldadura de hilo, y una de las tecnologías más nuevas es lo que es conocido como hileo en español, o stick welding, en inglés. Todos estos procesos tienen diferentes letras, diferentes abreviaciones, pero en arroz y habichuelas, como decimos aquí, tú tienes la varilla, que funciona para todo, necesitas un positivo y un negativo. El positivo es por teletrodo, el grado negativo, tienes una varilla, cuando esa varilla se contacta con el metal, prende. El hilo es un poco diferente, es el mismo fundamento, lo que pasa es que en vez de tener una varilla, tienes un rollo de hilo que sale por una pistola, y cuando ese hilo hace contacto con el grado, que es el negativo, pues tienes entonces la soldadura. Entonces cuando hablamos de lo que es el hileo, es una antorcha, pero vemos fundamentalmente lo mismo, tienes un grado, pues en el proceso de hileo el grado es el positivo, y en el hileo, perdóname, el grado es el positivo, y la antorcha es el negativo. Cuando tú vas a hileo, usualmente inviertes la polaridad, porque tienes máquinas que pueden hacer el mismo proceso, pero de diferentes maneras. Usualmente las máquinas de varilla también te pueden hacer el proceso de hileo. Para poder hacerlo, cambias las polaridades, lo que es positivo y bien negativo, todo igual, tienes un metal, haces contacto con lo que quieres soldar, y tienes un encendido del alto. La soldadura la podemos resumir en esas tres, lo que es varilla, hilo, y stick walking. Lo demás es historia. Estoy tomando nota, hermano. Y en ese mismo orden, se recomienda que se aprenda. Que se aprenda. Fíjate que yo me brinqué el de varilla. O sea, empecé con el Flux Core, y de hecho, hoy, que está saliendo el episodio en vivo, es noviembre 3, mi cumpleaños. Ah, felicidades. Gracias. Felicidades, felicidades. Cada que es mi cumpleaños, digo, ¿qué herramienta o qué es lo que quiero aprender? Quizá no meterme de lleno, pero aprenderlo. Y en esta ocasión decidí que fuera el Tick Welding. Entonces, ya por ahí es, ya llegó la máquina, entonces ahora necesito ponerla, bueno, lo que se necesita, el tanque, que sería que de argón, ¿no? El tanque sería 100% argón si vas a soldar a cero. Si es aluminio, necesitas un talque que es 75% argón, 25% helio. Puedes usarlo con 100% argón dependiendo de para qué vayas a usar el aluminio. Si es algo que va a ser pasamanos, si es algo que va a ser una base. Pero si es un aluminio que tiene que ser extremadamente puro y limpio, ya sea dependiendo del uso que se vaya a dar, pues hay que cambiar el gas. Pero con 100% argón no debes tener problema. Órale. Sí, siempre me ha llamado mucho la atención el proceso Tick. Pero cuando decidí comprar la primera máquina, me dijeron, no, deberías usar el microalambre primero. Ni siquiera el de varilla. Oye, perdóname, Tony, para que puedas, no te frustres, Martín, porque te vas a frustrar, o sea, no he tenido estudiantes al sol de hoy que vaya y diga, esto es lo mejor que hay. Hermano, coge tiempo, coge parar. Soldadura es como correr bicicleta. Si no te montas y pedaleas, no vas para ningún lado. Tienes que practicarlo, porque por más teoría que te den, por más consejo que te den, no lo vas a entender hasta que lo hagas. Va a ser amor y odio, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Tiene que ver alguna clave con el tronido, con el sonido de la soldadura? O sea, ¿eso te dice algo? Sí, tú, por ejemplo, cuando yo estoy, cuando estamos en la parte del currículo de lo que es la soldadura en hilo, que es algo que todo el mundo debería hacer, porque en cuestión de producción es el mejor proceso. Porque con la varilla, se te gasta la varilla, tienes que cambiarla, tienes que cambiar, se gasta esto, lo otro. Con el hilo tú le das a la pistola y eso es dale, 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 hasta que se acabe. Cuestión de producción, cuando uno tiene que hacer muchas piezas o si uno necesita poder soldar rápido, pues el hilo. Ahora, cuando yo tengo seis, siete, ocho cubículos y todo el mundo está soldando con hilo, yo puedo cerrar mis ojos, yo, y poder saber si tú tienes la máquina demasiado de muy caliente o demasiado de fría. Yo puedo saber si el hilo está muy rápido, está muy lento. Yo puedo saber si tú estás demasiado despegado del metal o si estás muy cerca por el sonido que hace el hilo al hacer contacto con el metal. Eso es la audición en el proceso de hilo. Yo diría que es una de las cosas más fundamentales para tú poder identificar si vas bien o si vas mal. Eso siempre debería sonar como si estuviese friendo una lajita de bacon por la mañana en el desayuno. Bien consistente, bien consistente. Sí, eso también pasa con nosotros, con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuando construíamos o cuando estaba trabajando en empresa construyendo muebles, pues una de las máquinas que usaba constantemente era una escuadradora con disco incisor y después aprendes a escuchar los discos cuando están bien o algo está. Buen punto, mano. A ver, mi David, no sé, o también, ¿no? Tú me has dicho siempre tienes una sierra. Yo igual por el puro, por oír nomás el ruido de la sierra, cómo corta o si para, si vienen abruptamente. Allá estoy a veces por el otro lado del deck que estamos armando y oigo, oigo, oigo algún, y ching, estás bien, ¿qué pasó? No, pues que se pensó el disco, ¿no? Pero igual, y sí, mano, lo importante, ¿no? Es saber y reconocer tus herramientas y tu material y es crítico. Eso pasa cuando no tienen la suficiente experiencia, cuando cortan con la sierra circular, te das cuenta, cuando no tienen la experiencia, te das cuenta que a la máquina no es que le está costando. Él no sabe darle el tiempo a la máquina y piensa que la máquina no sirve. Igual con los tornillos. Si uno pone un tornillo, por ejemplo, nosotros bregamos con mucho concreto. Si yo pongo un tornillo, cuando se está apretando con el taladro de impacto, yo sé ya, pero ese tornillo no lo saca nadie. Si es una pared que está hueca, si es una pared que es bloque en vez de concreto armado, suena diferente. Luego mejor le ponemos un poquito de epoxi, un tornillo más grande. Oye, Miguel, pregunta entonces, ¿por qué si ahora ya le agarraste la onda, lo que es la soldadura? Digo yo, por lo menos en mi área, una experiencia con otros soldadores que he tenido en California, aquí como en la Florida. ¿Hay necesidad, mano? Aquí en estas áreas también igual hay necesidad de soldadores. ¿Por qué no te regresaste a Iowa o a Nueva York? ¿O por qué no regresaste aquí a estas otras áreas? Pues porque cuando mi esposo y yo estábamos tratando de decidir a dónde nos vamos, ella y yo nos conocimos en Nueva York, los papás de ella se mudaron a Florida y mi familia está en Puerto Rico. Nosotros estábamos en esa transición de decidir, nos quedamos en Nueva York, si nos quedamos allá, ella y yo ambos seríamos maestros. Yo no quería volver a dar clases. Entonces, ¿cambió a ser Florida o Puerto Rico? Y la historia larga-corta es que la transición más fácil para nosotros iba a ser Puerto Rico. Si hay posibilidad de que yo pueda viajar allá y tal vez comenzar algo con mi suegro, porque él está cerquitita de Tichoni, él está en Western Florida. Ya se hizo, mano. Tengo chanza, tengo chanza. Y Gabriel viene para la Florida, mano. Sí, y lo iba a comentar, o sea, si hay algún tipo de proyecto que hay que hacer allá, o sea, a ojo cerrado, yo puedo llegar, buscamos dónde alquilar máquinas, dónde comprarlas, porque mi suegro al momento está regresando poco a poco a la construcción porque tuvo un tiempo fuera y está empezando remodelaciones de baños, cosas pequeñas que él pueda hacer con una u otra persona. Pero él me lo ha dicho varias veces, o sea, y amistades de él cuando ven en la página lo que estamos haciendo acá, o sea, ya mira, cuando él viene para acá, la mejor amiga de mi esposa vive en Cerquitita de Misión Viejo, en California. Y los papás de ellas quieren que yo vaya cambiando el pasamano dentro de la casa. O sea, por eso mismo, porque parece que hay la necesidad, no hay gente dispuesta a hacer este tipo de trabajo. Sí, y está bien pagado. Aquí al menos es uno que es bien pagado. Y sí. ¿Qué es tu preferencia? ¿Qué material o qué estilo de soldadura? ¿Qué diseño es lo que prefieres tú? ¿Qué dices? Eso siempre me fascina cuando hacemos uno de esos. Pues, a mí los pasamanos me fascinan. Sí. O sea, no hay pasamanos, el diseño que sea, ya sea cable extensor en stainless steel, ya sea en tubo galvanizado, los pasamanos en stainless steel, la tubería en stainless steel para interiores de la casa. Los pasamanos me fascinan, me fascina el trabajador porque siempre hay algo diferente de ello. Hay un escalón que nos cuadra. La seguridad de los pasamanos es algo extremadamente práctico. Es una necesidad y el poder remodelar algún pasamanos que sea vio y poner algo nuevo. Simplemente no hay nada y vamos a poner algo que, número uno, es práctico. Número dos, es necesario. Y número tres, algo que puede darle un cambio a tu casa increíble con simplemente cambiar un pasamanos. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Aparte de eso, me encanta trabajar lo que son los frames de los decks en acero. Poner un reguero de tubería en el piso que nadie... O sea, yo tengo uno de mis posts ahí que cada vez que lo veo, quedo loco. Una terraza en el pueblo de Caguas donde no había absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, no se podía caminar porque era un vacío. Y nosotros logramos hacer una terraza de 16 pies por 30. Enorme. Y ahora ese es el punto de enfoque de esta casa. Pero los pasamanos es algo que siempre tienen sus retos, pero a la misma vez es algo tan simple que puede llevar tu casa de los 1970 al 2023. Los puedes modernizar en cuestión de nada. Y se está utilizando mucho metal en los interiores ahora, ¿verdad? Es bastante moderno. Sí, mucha, mucha gente metal y mucha, mucha gente pidiendo el color negro. El color negro lo están pidiendo a montón por chavos. El contraste con la madera, ya sea... Ahora mismo estamos haciendo un proyecto con madera resista para unos portones exteriores porque no quieren que la madera tengan que cambiarla, la madera sintética, todo este tipo de cosas. Hay mucha gente llegando a la realidad. Mira ese que dice terraza debajo del All Reduce. Baja. A ese. Ahí no había absolutamente nada. Y una terraza de 16 por 30. Pero... Esto de la madera sintética está llegando y es para quedarse. La madera tec, como la conocen allá afuera y quieren comenzar a utilizarla, porque aquí en Puerto Rico la humedad es increíble, la madera hay que cambiarla cada varios años, si no eres un esclavo porque tienes que estar lijándola, le pasa el barniz, le pasa esto, el comején. Aquí es algo que abacora las casas y se come la madera, las millas. Mucha gente está llegando, está yéndose más por esa ruta. También acabo de ver un nuevo producto que es PVC, pero tiene la apariencia total de madera. Es correcto. Y se está utilizando mucho abajo de los decks, abajo de los porches. Aquí el PVC se está utilizando muchísimo con lo que son las cocinas. Porque las cocinas viejas, como todas eran en madera, las termitas entraban, el comején, hacían nidos en todos lados. Y pues ahora poco a poco la gente está comenzando a hacer todas las cocinas en PVC. O sea, absolutamente todas. Y en cuestión de marcas en las máquinas para soldar, ¿cuál es tu favorita? Pues mira, al momento la más que me ha funcionado es la Hobart. Ya que es una marca que deriva de lo que es Miller. Pero Miller, obviamente, por su nombre y por su marca, es carísimo. Ahora mismo las máquinas Hobart todas usan los mismos consumibles de las Miller. Tienen la mayoría del tiempo los mismos motores. Tienen los mismos, las mismas conexiones eléctricas. Pero obviamente significativamente mucho más económico que lo que es una marca como la Miller. El debate siempre va a ser que si Lincoln o Miller, yo al sol de hoy digo, la que me haga el trabajo es la que yo voy a utilizar. Tal vez en algún momento uno llegue a eso, pero por el momento en el taller usamos la Hobart, la máquina que compra hace poco de gasolina es Hobart. Y la máquina que utilizamos la mayoría del tiempo para cualquier tipo de instalación es una máquina Lincoln. Porque es lo más que no funciona. Es lo que tenemos aquí en el mercado, porque ya no tenemos los mismos suplidores que los de Estados Unidos. No conseguimos las mismas cosas. Si las conseguimos son miles de dólares por cada. So, bregamos con lo que tenemos. Yo pensaba que Puerto Rico, por ser parte de Estados Unidos, tenían acceso a todo. Pues sí tienen acceso a todo, nada más que es caro, ¿no? Tenemos acceso a, yo diría que casi todo, pero en Puerto Rico se pagan unos arbitrios, básicamente unos taxes por el shipping de lo que es traer esos productos aquí a Puerto Rico. Y le tocó al consumidor pagar eso. Oye, pero nos dicen que aparte entonces de Mr. Metals y el trabajo que tú haces, seglarmente también sí estás haciendo un tipo de educación, ¿no? Sí. Sí, sí. Si siempre eres tipo maestro, cuéntanos de eso. Bueno, pues mira, como les estaba contando a los muchachos, del mismo colegio que me gradué, obviamente yo pasé tres, cuatro, cinco meses, yo estaba allí metido casi todos los días. Pues ellos rápido se dieron cuenta que yo venía de la profesión de dar clases, di clases en New York City, en New Bronx dos años, hice mi maestría por allá. Y con ese background, ellos siempre tuvieron en mente, siempre veían algo en mí. El presidente del colegio nunca lo vio. Y si le preguntamos hoy te lo dice. Fue la esposa que es la administradora. Dice, yo veo algo en él. Y me dicen, no, voy a terminar aquí. Pero nunca, nunca se habló nada. O sea, yo me gradué, yo salí, me fui a trabajar. Y varios meses después me llaman. Mira, Gabriel, que Javier va a estar fuera unos meses, pues firmé un contrato para trabajar allá. O sea, tú te atreves a dar clases. Y eso sucedió en el entremedio de otra universidad ofreciendo aún el mismo puesto. Había una universidad muchísimo más grande que en Puerto Rico ofreciendo un puesto de profesor de soldadura. Ahora, lo que conllevaba dar clases en ese otro lugar era mucha teoría, poca práctica. Y yo como que no estaba muy de acuerdo con eso porque el trabajo que yo iba a tener que hacer era muchísimo más que el que hago ahora. Y yo personalmente no pensaba que el resultado se iba a poder llegar con el tiempo que yo tenía con los estudiantes. Yo le comento esto al presidente del otro colegio. Él me dice, ve allá, ve a la entrevista, a la prueba, todo lo que vayas a hacer. Pero cuando terminen, me dicen lo que te ofrecen y me empacan. No hay problema. Así mismo pasó. Fui allá, lo hice todo, me ofrecieron el trabajo. Le dije, dame un tiempo para pensarlo. Y te dejo saber. Cuando fui al otro lado, a la colegión de mi graduación, me dijo, te voy a ofrecer exactamente lo mismo que ellos. Por aquí tienes que hacer mucho menos. Porque nosotros cogemos lo teórico y lo dejamos para la primera clase y media. De esa clase y media en adelante, tú no sales del taller. ¿Por qué? Porque como les comento ahorita, la soldadura es algo que por más teoría que tú tengas, si tú no la practicas, no te va a salir. Si nosotros cogemos de un programa, por ejemplo, del que estoy dando clase ahora, son casi 200 horas de contacto con el estudiante. Y yo te diría que tal vez 12 a 15 de ellas son en el salón de clase. El resto es en el taller. Y eso es, los estudiantes se cansan, los estudiantes tienen que entrar a coger aire por la calor, se cogen sus descansos cuando es necesario, pero es la única manera que yo personalmente pienso que en ese periodo de tiempo puedes salir con el conocimiento que necesitas. Y nos ha funcionado hasta el sol de hoy. Oye, Gabriel, ¿hay algún proceso o todas, cuando usas una soldadora, problemas con cáncer? Siempre está el riesgo de lo que es problemas respiratorios. Siempre va a estar el riesgo de lo que es el cáncer también. ¿En cualquier proceso? Sí, porque en resumidas cuentas, el oxígeno que nosotros respiramos contamina la soldadura. No importa el proceso. Todo el oxígeno que nosotros estamos respirando, tú y yo, todos nosotros ahora mismo, si fuésemos a soldar y esa soldadura no la protegemos, se contamina, no va a servir, le va a salir porosidad, estéticamente no se va a ver bien. Entonces, la varilla, si tuviese una aquí, te la enseño, pero la varilla siempre está revestida. Mientras tú vas soldando, el humo que bota es ese revestimiento evaporándose, protegiendo la soldadura mientras tú vas soldando. Con el hilo también. El hilo que es Flux Core, que es un hilo revestido, bota mucho humo y mucha cosa porque el mismo hilo está protegiendo la soldadura. El hilo con gas, que es McWelding, utiliza CO2 para que mientras tú le das al gatillo y vas soldando, el CO2 sopla el oxígeno que nosotros estamos respirando para sacarlo del medio y que no contaminan. Igual con las antorchas de TIG, lo que es el algón, el algón igual. Sopla el oxígeno que respiramos para proteger ese soldadura. Todos esos gases, si nosotros los respiramos, el propósito de esos gases es bien simple. Evitar oxígeno. Y el oxígeno es lo que nosotros respiramos. Si nosotros no nos protegemos, si nosotros estamos demasiado de muy cerca a la soldadura, si no tenemos un extractor, si estamos en doors, si estás afuera y no tienes buena ventilación, pues respirar eso año tras año tras año te va a causar muchos problemas. Hay gente que se intoxica con el algón. Aquí se utiliza mucho el acero galvanizado. El acero galvanizado es mortal. El químico que se utiliza, el galvanized coating, es un zinc oxide. Que es el color verde, ¿no? Es más gris, pero es una grasa. Es bien aceitoso. Cuando tú coges un tubo galvanizado, está lleno de aceite y de grasa. Y esa capa es que cogieron el tubo, lo inundaron en galvanizado y lo sacaron. Y la temperatura de la soldadura, cuando tú sueldas ese tipo de metal, evapora ese líquido galvanizado. Por eso es que cada vez que tú sueldas, aunque sea un tubo galvanizado, tienes que echarle galvanizado donde soldaste. Porque la temperatura de la soldadura evapora ese galvanized zinc. Y ese zinc oxide al respirarlo es lo que en 10 años te coge los pulmones y te mató. Te va a matar. Y aquí, eso es uno de los peligros que más suceden porque todo aquí se hace la mayoría del tiempo con acero galvanizado. Sí, igual. Nosotros aquí todo lo trabajamos con eso. Aunque muchos prefieren aquí en esta área también lo que es el acero stainless steel, ¿no? Es lo que prefieren aquí en esas áreas, pero casi lo más común es el galvanizado y siempre está disponible en esas áreas. ¿Qué? ¿Por qué es más barato todo el galvanizado que el stainless steel? Es más barato, sí, es más barato que el stainless steel y es más accesible, mano, por X razón. En varias tiempedas que tú has, el stainless steel lo tienes que ordenar y el galvanizado no lo tienen ahí mismo en el inventario disponible. Entonces lo que viene siendo tornillos, hardware que utilizamos, todo el metal que utilizamos para amarrar todas las estructuras, tornillos, inclusive clavos. La mayoría que utilizamos son galvanizados y ya si estamos armando en el agua o inclusive pues dentro del agua tienes que usar inoxidable, ¿no? Sí. Pero igual pues lo tienes que ordenar. Wow. Oye, entonces luego la otra la otra pregunta siguiendo ese mismo hilo. Cuando el cliente a ti va y te dice oye, mira Gabriel, eso es lo que yo quiero y este es el diseño y lo quiero lo máximo, ¿no? Dámelo inoxidable. Y tú le das el precio así sacataz y luego que te dice ah, no, pues bueno, bájale. Dámelo galvanizado o dame el otro diseño. Dámelo. Tú, 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 ¿cómo educas o cómo le explicas eso al cliente, ¿no? Lo que es el costo de tu trabajo, mano, de calidad porque y luego mucho menos si no hay nadie más compitiendo contigo, mano, ¿cómo es que tú llegas a darle ese valor al cliente? Pues mira, lo que es de hablando directo a lo que es el acero inoxidable con los clientes que lo he trabajado saben lo que están pidiendo. Es que eso siempre siempre es algo bueno. La persona que te pide acero inoxidable usualmente es una persona que sabe que es un material costoso. No he tenido esa interacción con un cliente que me pide acero inoxidable y me dice ah, demasiado, no puedo. Pero, si he tenido muchos clientes que ahora ando con el acero galvanizado me dicen no puedo, necesito algo más sencillo, necesito algo más económico. Hoy, hoy tuve que enviar un mensaje a un potencial cliente que me dice mira, el trabajo está entre ti y otra persona puede arreglar el precio. Yo le decía honestamente no puedo porque si yo bajo mi precio significa que voy a comprometer mi calidad de trabajo. Yo no puedo porque el precio que te di es simplemente para yo poder darte la calidad de trabajo que yo ofrezco. Si yo bajo tu precio puedo hacer del trabajo pero no va a ser a la calidad que yo quiero y yo no voy a hacer eso con mis clientes. Disculpa, bueno, les tengo que contar disculpa, 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 pero les tengo que cortar y me acabas de recordar justo venía manejando el día de hoy con mi esposa, ¿no? Veníamos en el carro y bueno, hace unos meses empezamos a utilizar lo que es el text call to text o text to call que cuando un cliente llama automáticamente reciben un mensaje de texto empezando la plática, ¿no? Cómo te podemos ayudar, qué es lo que necesitas porque hemos visto que eso ayuda igual a filtrar. Bueno, a filtrar, a filtrar las llamadas porque a veces recibimos llamadas spam o recibimos llamadas de proyectos o de clientes que no nos llaman. Bueno, entonces se respondió. Entonces, hace unos días alguien llamó, recibió ese mensaje automático y no hasta hoy en la tarde recibieron ese mensaje y le contestaron o no sé. Pero hace unos días se les mandó el mensaje, hoy lo contestaron y el mensaje respondiendo el día de hoy a nuestro sistema es estoy preocupada, no he escuchado de ustedes en cuanto a mi proyecto, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, le dije a mi esposa, ir a alguien, le dije a alguien, está aquí mandando una notificación, le dije, ¿y me suena? Entonces, me puse ahí a buscar, dejó el nombre, ahí muestra el nombre, muestra el número de teléfono, me puse a buscar en todos los récords nuestros, el apellido me aparecía, pero aparentemente el apellido era el mismo de otro proyecto, de otro cliente. Ok. Entonces, regresé y dije, ¿qué onda? No encuentro nada, veo igual que llamó, veo que la pusimos en el sistema, pero nunca visitamos, nunca tuvo una consulta, nunca pasó de la primera etapa, por decirlo así, de que ella simple y sencillamente nos proveyó su información, ¿verdad? Pero le dije, pero no sé, pero pues está en la área donde queremos, parece un proyecto interesante, le dije, no sé en verdad qué es lo que sucedió la primera vez cuando se comunicó con nosotros, pero le dije, pues le voy a marcar, ¿no? Le marco, no contesta, me regresa la llamada unos minutos y me dice, oye, ¿qué está pasando? Le dije, no, pues dispénsale, le dije, sí, vi que nos contactó hace unos meses, no nos hemos encontrado con usted, pero ¿cómo le podemos ayudar? Me dice, ¿cómo que no? Dice, si ya les di la mitad del depósito, le dije, disculpe señora, le dije, está hablando con Hollywood Dex, sí, dice, y Andrew, ¿a dónde está Andrew Johnson? Le dije, señora, disculpe, con Andrew Johnson, él ya vino aquí a mi casa y yo le di 50% del proyecto, le dije, señora, le dije, lo siento, no sé qué decirle, aquí en esta compañía no existe ningún Andrew Johnson, le dije, y es más, a mi récord aquí dice de que nosotros nunca tuvimos consulta con usted, nunca se le visitó, me dice, pero, pero, ¿ustedes son Hollywood Dex? Pues sí, señora, y ustedes no los contrataron, señora, nosotros con usted no hemos tenido ni un contacto, señora, nosotros no sabemos de su proyecto, y entonces me dice, bueno, entonces, ¿ustedes no están trabajando en mi proyecto? Le dije, señora, no tengo idea, lo siento, le dije, en verdad, le dije, me duele escucharla, le dije a usted, ahorita, decirme de que ya dio un depósito, dice, ya llevo, dice, creo que dijo unas semanas o un mes, dijo, que dio el dinero y no ha oído nada, dice, no ha llegado nadie, y le dije, señora, le dije, cuánto quisiera ayudarle, si averigua algo, o si sabe algo, o si en verdad usted me muestra de que, de que alguien fue de parte nuestra, porque también me interesa, ¿no? Si alguien fue a su casa a darle una cotización y a decir, estoy aquí de parte de Hollywood Dex, le dije, ahí hicimos con gusto, nosotros damos la cara, le dije, pero lamentablemente parece que usted se fue con alguien alternativo, alguien que le dé otro precio, le dije, nosotros nunca tuvimos la consulta con usted, y ya dio su dinero, le dije, lo siento señora, pero lamentablemente no es con nosotros, ok, bueno, bueno, ok, deja ver, averiguo que, que feo, mano, que feo esta señora, y lo peor es que estén usando tu nombre, si es que, es lo que quiero saber, es lo que le dije a mi esposa, ahora estoy pendiente en averiguar y me puse a buscar ese nombre, entonces mi récord también y correos electrónicos y mensajes, no tengo idea, mano, no tengo idea quién fue, pero lamentablemente alguien le llegó y se le quitó la feria a la señora, pero igual, no, porque se supone que de nuestra parte la plática o el primer contacto con ellos, se les decimos, somos transparente con el precio, por el estimado que está, por el estimado y los detalles que nos está diciendo usted del tamaño del material que quiere, este va a ser el costo, no, y ya automáticamente nos dicen, ok, pues está bien o no, está muy alto y quizás eso sucedió con esa dama que cuando llamó nuestra dama de oficina le dijo, mire, pero su proyecto va a ser tanta cantidad y ahí murió, no, porque es lo usualmente que hacemos, ok, le ha de haber dicho a la dama de la oficina, pues no, no voy a buscar a alguien más y pobre señora y hasta que la engancharon por su dinero. Qué feo, sí. Vamos a ver quién es el S. Johnson, Tony. Sí, sí, mano, estoy súper curioso, ando buscándole ahorita y metiéndole. Gabriel, el proyecto más grande que hayas hecho con soldadura. Yo diría que el más grande en soldadura solamente fueron unos balcones en aluminio que hicimos en un condominio en Luquillo que se llevó, eran, si no me equivoco, ocho balcones, ocho pasamanos de balcones y creo que cien pies de pasamanos y unos pasamanos para escaderas y esos fueron todos en aluminio porque estaban en la playa, estaban literalmente al frente de la playa y no querían hacer el galvanizado ni nada, aluminio. ¿Cien pies total o por balcón? Cien pies en el área común, entonces por balcón si no me equivoco tenían unos unos diez o doce pies por balcón, pero no eran muy altos ya que tenían como dos pies y medio de concreto y entonces el pasamanos era de la parte del concreto a como de las cuarenta y dos pulgadas. y entonces ¿cuántos son de tu equipo ahorita? Ahora mismo somos cuatro conmigo nosotros somos tres en el en el field todos los días y tengo un muchacho que hace semana y media o una semana lo estamos moviendo al área administrativa porque cuando lo reclutamos era con esos mentes pero no podía tirarlo al área administrativa porque no tenía experiencia previo lo que es la construcción se estuvo seis meses con nosotros conociendo los materiales fregando con los clientes viendo cómo se trabajan los proyectos y ahora poco a poco se está encargando más de esa área administrativa eso es bueno y tú que tienes acceso ahorita a los estudiantes descubres cierto potencial en ellos para que digas me voy a jalar a alguien en específico lo hice ya lo hice lo hice y lo seguiré haciendo porque la realidad es que como dijo Toño ahorita no hay no hay no hay mucha gente que quiera trabajar en esto y las personas que hay son pocas y aquí en Puerto Rico siempre vive esa cultura de que yo lo que sé me lo quiero quedar yo y yo voy a hacer ese trabajo y si ese trabajo no lo hice yo no lo voy a arreglar porque lo hice el otro y es bien difícil conseguir gente como como Crijotero como yo como una comunidad que lo que nosotros aprendemos queremos darlo para adelante porque reconocemos que si el conocimiento que tenemos se queda con nosotros de aquí a 20 años no va a haber quien haga nuestra estructura no va a haber no va a haber quien continúa la construcción en los Estados Unidos es un problema enorme la American World Necessary estima que de aquí al 2030 eso está ahí al lado se necesiten sobre 100.000 soldadores o sea estamos hablando pipeline welders structural welders fabricadores como hay o sea simplemente no hay ya vamos a estar en problemas en en muy poco tiempo y no nada más en tu área sino en todas de todas las áreas lo básico lo básico de soldadura en cuánto tiempo se puede aprender es que es un poco relativo porque si si pues si yo te digo lo puedes aprender en un mes pero yo te puedo decir que en 30 días lo puedes hacer si lo haces todos los días si yo te digo porque el curso básico en el colegio que yo estoy dura tres meses una vez en semana pues si tú si tú resumes eso a tal vez tres o cuatro semanas todos los días tú si si no sales por lo básico de buscando otra profesión entonces mantengo la esperanza mano mantengo la esperanza de que un día aprenderé aprenderé lo que es la soldadura mano le quiero entrar una vez todo el mundo puede hacerlo yo yo le di estudiante un señor de 67 años con Parkinson el señor tumblaba le quedaban bien sus hijos entonces ¿no? problema tras problema tras problema nosotros modificando las varillas de 14 pulgadas se las picábamos para que pudiese tener mejor control ya se modificó hasta que ese hombre salió de allí obviamente a esa edad él lo quiere aprender para él y salió de allí más contento que nada porque se puede buen reto buen reto bueno si me aviento si me aviento ¿qué tan común es ver ese tipo de escuelas en Puerto Rico Gabriel? muy interesante no es muy común sí no es común ahora mismo yo diría que tal vez hay unas 4 o 5 escuelas tal vez y una que otra persona que decide mira si quieres aprender a soldar ven pasa por mi taller pasa por mi casa yo te doy la mano pero en Puerto Rico el único colegio acreditado por la American Welding Society es donde yo estoy eso fue una de las cosas que a mí me ayudó me ayudó a escogerla todos los demás colegios te enseñan a soldar te enseñan el fundamento pero la acreditación de la American Welding Society nosotros somos los únicos que las tenemos aquí y eso fue una de las ventajas grandísimas todos nuestros yo y mis compañeros que son profesores todos estamos certificados por Certified Welding Inspector que ellos enviaron acá a Puerto Rico todos nos probaron que es algo que aquí en Puerto Rico no es común no es conocimiento común que en soldadura tú tienes que estar certificado necesitas esto necesitas lo otro aquí en Puerto Rico hay mucha gente que sí sabe soldar pero cuando tú le das una prueba por la American Welding Society para ver si tú puedes ser un soldador certificado man yo te diría que si agarramos 10 soldadores tal vez 2 o 3 sepan lo que es eso porque adelante es una prueba carísima carísima casi mil dólares la pases o no la pases o no pero por ejemplo las personas que quieren entrar a ese curso les cuesta en el que estás tú o es parte del gobierno no eso es independiente nosotros en el colegio lo que hacemos es que a todo estudiante se le da un certificado educacional ahora si yo como profesor veo que ese estudiante tiene potencial y el estudiante está interesado en sacar esa certificación mediante el colegio le sale muchísimo más económico pero yo como profesor tengo que dar la cara y decir tú tienes chance métele mano porque si no vas a perder dinero y yo no voy a dejar que cualquiera pierda tiempo y dinero en eso ahora si estás cerca y te falta ven al colegio 2, 3, 4 semanas más pulimos lo que hay que pulir me he temado sí hermano oye Gabriel ¿qué edad es la que se necesita para entrar a este colegio donde estás dando clases? yo he tenido estudiantes de 16 años un estudiante autista de 16 años es uno de esos estudiantes que uno nunca olvida su mamá lo llevaba todos los días el estudiante el primero en irse el último el primero en llegar perdón y el último en irse no lo sacaban del cubículo preguntaba aquí preguntaba allá se bajaba esa careta y ese nene parecía que no estaba ni allí y nosotros lo que hicimos fue modificar un curso a su necesidad él quería aprender eso pues eso es lo que lo vamos a enseñar él quería su propia careta allá vamos y cada vez que me veía yo voy a trabajar contigo algún día voy a trabajar contigo algún día llévame yo esto yo lo otro un entusiasmo y unas ganas de aprender que hoy en día no se encuentran wow qué bonito mano qué bonito Miguel Miguel quedamos pendientes entonces avísame qué fechas vienes para la Florida mano tengo una lista aquí de proyectos voy para allá en las navidades ya se hizo nos armamos mano con mucho gusto gracias por tu tiempo se aprecia parece que esta plática tiene que seguir entonces aquí nos vemos de nuevo pronto claro que sí claro que sí rápidamente Gabriel qué planes hay de seguir enseñando a los jóvenes o sea me hablaste un poco nos hablaste un poco de tu futuro empresarial y de tu legado a tus hijos en cuestión de tu empresa pero qué sigue con los jóvenes cuáles son los planes si si a mí me dan a escoger entre si a mí me dicen Gabriel tienes que buscar a alguien que pueda correr tu compañía porque te necesitamos en el colegio yo yo probablemente me iría al colegio este ahora mismo obviamente no puedo tengo el chance de hacerlo pero en el colegio siempre hablamos bien bien claro le digo mira es algo que sí yo estaría dispuesto a hacerlo pero en estos momentos no tengo la empresa donde quisiera como quien dice que entre comillas corra sola para uno entonces poder dedicarse a esa a esa otra faceta pero yo creo que nunca voy a dejar de enseñar o sea es algo es algo que me gusta es algo que me apasiona este y enseñar enseñarle a alguien algo que es extremadamente difícil o ver las caras de los estudiantes el primer día cuando tú le tiras toda la información y están así que vienen a donde y te dicen y tú crees que yo puedo aprender esto y yo digo con calma tú vas a estar aquí seis meses conmigo con calma o sea es una satisfacción que no se puede describir y tú con los mismos estudiantes y mira para allá yo no podía hacer esto hace tres semanas y todavía falta porque es simplemente demasiado de gratificante como para dejar de hacerlo que bien muy buena labor estás haciendo y tanto que lo necesitamos en todo en todos lados buenos soldadores siempre son requeridos felicidades bueno Gabriel muchas gracias por tu tiempo una plática muy buena Tony gracias a usted estamos a la orden como Hollywood Dex y si escuchan a alguien diciendo que son Hollywood Dex y no los son avísenme por favor y menos den su dinero Gabriel a ti a ti como te encontramos pues mira MR Metal 70-18 70-18 y si que más 70-18 si siempre entonces 70-18 David a ti como te encontramos The Mexican Carpenter muchachos como siempre muchas gracias Gabriel muchas gracias muchachos gracias a ustedes ya se extrañaba Martín ¿cómo te buscamos? a mí me encuentran como en el garage de Martín muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente video chao gracias gracias